Hola que tal, hoy vengo con un tag que se titula la paleta perfecta, no he sido nominada por nadie, me he auto nominado yo sola y bueno, pues vamos a empezar Primera pregunta, son nueve preguntas, son diez preguntas, paleta con el mejor empaque, yo estoy dudando, me gustan dos, me gusta mucho la chocolate bar, de las que yo tengo evidentemente Por la tablita de chocolate que me encanta, así, y esta que es así chiquitita, que también me encanta este formato así en dorado, lo veo muy elegante, muy bonito Esta es de Hard Candy y bueno, las dos son regalos y mirad que colores esta tiene muy bonitos Y la de chocolate bar, pues también habéis visto ya seguramente los colores en infinidad de ocasiones Muy bonitos también Estas serían las dos que tienen el empaque y la caja que más me gusta Bien, paleta de mejor pigmentación Bueno, de las que yo tengo, la que más me gusta como pigmenta Es esta Es esta que me habréis visto utilizar muchas veces, pero porque es una pasada, pigmenta muchísimo Es súper rápido la pigmentación, o sea, no tienes que estar trabajando mucho el color Y esta me costó, me parece que fueron tres euros Y es una de las que más me gusta como pigmenta Así es que a veces no hace falta que sea muy caro para que pigmenten bien La más versátil, también esta Esta que al tener todos los colores, pero ya no la abro Al tener todos los colores, que tiene mucha gama de colores, pues me va genial Me va que... pues súper bien La mejor para viajar Pues yo que sé, yo casi que diría también esta Me vais a matar, pero puedo cambiar Pero es que ya no sería real lo que piense, en mi opinión Esta es la que mejor me va para viajar también Porque tiene mucha gama de colores Y con lo cual, si quiero hacerme un maquillaje en tono marrón O quiero hacerme un maquillaje en tono rosa, en dorados O en verdes, en grises, en azules Pues puedo Así es que para mí sería esta Paleta que me arrepiento de haber comprado No es que me arrepienta de haberla comprado Arrepentirme, arrepentirme Pero es esta Esta es una paleta que apenas pigmenta Que hay que insistir mucho Que tienes que repasarla mucho O yo no la sé utilizar Pero vamos, una sombra, pues es una sombra Pues esta es la que menos me gusta Y esta es la de Deli Plus La de especial ojos, mirada, flash, nude Pues esta Esta es una de las que me arrepiento un poco La que menos utilizo Pues mirad, la que menos utilizo es Ahora mismo esta Esta, que es así Y la compré en Primar Me costó un euro cincuenta Y es la que no utilizo Porque son colores que tengo Muchos por ahí, básicamente, iguales Pero también me gusta Pero es una de las que menos he utilizado Paleta perfecta para llevarte a una isla Horrible La de chocolate no me la llevo Porque la de chocolate Como huele a chocolate Si no tengo chocolate en la isla Me va a dar ganas de comer Me la sé que la de chocolate no La de chocolate no No sé Es que no sé De las que tengo No tengo ni idea Esta Esta del libro de la bella De la elf Bueno, pues Es que no sé No sé No sé Si solo me tuviera que llevar la paleta Y no tuviera que llevarme nada más Pues quizás Esta Porque lleva el lápiz Lleva el labial Y bueno, le falta el rímel Pero bueno, eso lo pondría por aquí Sería esto Porque tiene las sombras Tiene el colorete Tiene lápiz de ojos Tiene labial Y bueno, pues tiene un poco de todo Así que yo creo que para una isla Pues sería esta Suponemos que no hay nada en la isla Igual, esta Y bueno, pues hasta aquí este tag Ha sido súper rápido Súper fácil Súper chulo ¿Has visto? Tengo más Más paletas Tengo esta Beauty Book Esta también está muy chula Pero bueno Como se trataba de dar opinión De las que De los nombres que pone ahí De lo que te pone ahí Pues he dicho un poco La que eso También tengo las de Las de Revolución Y bueno Y alguna más Pero bueno Estas son las que Han salido Ahora toca nominar Bueno, para nominar Dejarme un segundo Voy a empezar nominando A mi amiga Zule Del canal Beauty by Zule Así que que Zule No sé si has hecho Este taco No lo has hecho Pero te nomino Para que lo hagas A Maylie Pues Maylie Estás un poco ahí Perdida Que sí, sí, que sí Si no Pero si tú quieres Pues ya sabes Nominada también Para que lo hagas A ver ¿Quién más? A Canal Aran Beauty Sus consejos Nominada A Chef Mónica También estás nominada Si quieres hacerlo Vamos a ver A Edi Moda De Estilo Si quieres También puedes hacerlo Cariño A Elda GN También te nomino Para que lo hagas A Encarna Y sus cositas También nominada A Ipsomex También A Amiga Yuyis También nominada Seguro me he puesto Rosa en la cara A La Dulce Pau También estás nominada Las cosas de Fatty Si quieres hacerlo Pues también estás nominada Voy a nominar Unas pocas A Blanca Del canal Makeup Be Blanca Nige Y es aquí Nominada A ¿A qué más? Pues A Estefania Makeup Si quieres hacerlo Cariño También estás nominada Y Bueno Pues así No sé Ahora mismo No veo a nadie más Y bueno Pues Toda la que quiera hacerlo Que Que se dé por nominada Que Si quiere hacerlo Y no Quiere decir Que no ha nominado A nadie Pues quería que la he nominado Yo Que estoy encantada Y bueno Espero que os haya gustado El vídeo Que le deis a like Que lo compartáis Que si no estoy Suscritos Suscritas Suscribidos Que es gratis Y que nos vemos En un próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!